Bien, Entonces una cuarta causa o motor para mover la nueva civilización es la implantación de la paz, pero la paz no es una palabra, se habla mucho de paz, hay congresos de paz, conversaciones, libros, pero no se estudia como una ciencia que tiene un fundamento filosófico y que implica un arte. De toda ciencia sale un arte, la aplicación individual, la medicina es una ciencia, pero el médico tiene que desarrollar su propio arte, su propia manera de curarlo. El arquitecto, la arquitectura es una ciencia, pero cada arquitecto debe desarrollar su arte, su estilo de arquitectura, su gusto, etc. Así la paz también tiene su arte y tiene una mística, solamente con una mística de lo que es la verdadera paz, se puede promover la paz, no solamente con palabras, con tratados, con acuerdos, acuerdos que se violan constantemente. Se habló de guerras mundiales, no, no hubo guerras mundiales, hubo guerras europeas, la primera guerra allá por 1914 en Europa, la segunda guerra, guerra europea. Que Japón también, es que se asoció con Alemania, Japón, es una guerra europea. América no ha sido continente de guerras, por eso es el territorio de la nueva era, porque tiene bases de paz. Aquí no han habido grandes conflictos internacionales. Hemos tenido pequeños conflictos, porque nos han dado el mal ejemplo a los que vinieron de Europa, y tenemos que recuperar nuestras raíces. Entonces, promover la ciencia de la paz. Tenemos un gran maestro, un gran apóstol de la paz, que fue el Mahatma Gandhi en el siglo XX. Él sí aplicó la ciencia de la paz. Él sí aplicó la ciencia de la paz. Él sí aplicó la ciencia de la paz.